La Junta Directiva de la Liga Encarnacena de Fútbol, el último lunes, ya determinó el comienzo del certamen oficial en todas las categorías el próximo 19 de mayo. Se aprobó nuevamente lo que es el acta de la luna anterior y ya quedó firme el inicio del campeonato que es el 19 de mayo. Eso sí, ya es irrevocable, digamos. Ahora, sí también se estuvo en un punto del orden del día que es el sistema de campeonato, se conversó y en general fue aprobado el mismo sistema de campeonato del año pasado. ¿Cómo sería? Sería por series. Ah, por series. Por series, clasifican de cada serie, en dos series de seis, luego clasifican cuatro y así van a hacer los cruces. Lo que también se sugerió es que las divisiones inferiores inicien al mismo tiempo que la primera y la juvenil y que sea también el mismo sistema de campeonato. ¿Las inferiores se ponían los días sábados? Los días sábados, sí. Eso está establecido los días sábados y ya partido las divisiones inferiores. No sabemos específicamente qué categoría se va a implementar. Además de eso, ya queremos de repente ver la opción de trabajar ya con las categorías que se disputaría en la intermedia, ¿verdad? Esa es una opción también y recordar que este año tenemos la obligatoriedad de participar en la intermedia sub-13. Sí, así es, también. Así mismo. Entonces, eso se va a manejar sobre lo más adelante. Muy bien. ¿Cuándo se definía la fecha? Se definía la fecha 19 de mayo. Las cuatro categorías, o tal vez cinco, iniciarían en la misma fecha, el mismo sistema de campeonato también. ¿Fugos venían o no se toman? Fugos venían o no todavía. Aún no, pero también se debe de iniciar porque también tenemos participación de interligas. ¿Denominación tampoco hay nada todavía, no? No, aún no. Sí hubo sugerencias, pero no se oficializó aún, ¿verdad? Pero sí, ya está para este lunes que viene, ya se va a poner el nombre del día, la denominación. Bueno, el horario se mantiene en doble, ¿no? ¿19 horas? 19 horas. Los días lunes, 19 horas a cáncer en la Secretaría de la Liga. Cabe recordar que las divisiones de las categorías infantiles estarían comenzando el sábado 18 de mayo, y el domingo 19 en las categorías juvenil y primera. Serán un mismo sistema en todas las categorías, de lo cual se busca una mayor competencia. Se va a determinar en la próxima reunión en homenaje a quién será el certamen de este año 2023.